¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión pues encontramos solos un inicio diferente de video gente. Pues el día de hoy toca hablar. Si me ven igual es porque grabé un video después de hacer la review del álbum del Mundial. Pero este de Pumas. De Pumas tanto en general. Tanto de Pumas varonil, femenil. Yo me enfoco más al femenil. Seguí a la varonil pero ya es algo de lo que hablaremos. No será un video largo. Como a veces acostumbro. El video corto. Pero ¿qué está pasando con Pumas? Vino a principio de temporada. Los que llegaron primero fue el Chino Huerta, del Prete, el Toto Salvio y... ¿Quién más hay? ¿Estaba en Cruz Azul? Al Trete. Se veía bien. Decían que estaba bien armado. Que podía hacer cosas buenas con ese plantel y Lini. Fueron avanzando las fechas. Jugaba bien. No era que fuera... O sea, generaba. Generaba jugadas de gol. Pero no era un equipo que concretara. Como que la contundencia le faltaba. Yo qué sé. Me acuerdo del partido contra León que... Iban 2-0, 3-0. Y León los terminó empatando. Es como, ¿de qué pedo? ¿No? Yo ya no veo los partidos de la varonil, sinceramente. Desde hace mucho me han valido madre ya. Desde la final. Contra León, precisamente. En ese... Guardianes... ¿20? ¿Fue? Cuando empezó la pandemia. De hecho, ese torneo a mí se me hizo así como X. Muy simple. No había gente en las gradas. Muy... Desabrido. Para que me entiendan. Entonces, esa final, la verdad... Y ese plantel a mí no... No era que me convenciera. Muy a pesar de que el resultado contra Cruz Azul fuera extraordinario y esperanzador. A mí no era un... Un plantel. Ni un estilo de juego que me convenciera. No como lo hicieron en el 2015. Cuando jugaron la final contra Tigres en Ceú. Y se murieron. Con la cara al sol. Que pelearon. Que vendieron cara a la derrota. Eso fue... Para mí era un buen plantel. Era un buen técnico con Memo Vázquez. Si no me equivoco, todavía seguía Memo Vázquez. Este... Y era... Fidel Martínez, Ismael Sosa, Matías Britos... Lalo Herrera... Gerardo Alcoba... O sea... Tenían un buen plantel. Hicieron un buen torneo ese... En ese torneo. Y eran buenos. No les alcanzó. Porque, pues... Los penales... No sé. No se les dio ese torneo. Este... Ya... No sé. No sé si ya le fui perdiendo... Como el... La pasión. Mamá de y media. Pero ya no me emocionaba. Ya no era algo que dijera... Gol. ¿No? Siempre que anotaban... Le subía el pinche volumen a la tele. Lo que sea. Pero eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo porque fueron teniendo torneos muy culeros. América los goleaba. O sea, llegaban a Lilla y... Y... Los humillaban. Así como de... ¿Qué pedo? O en torneo regular los humillaban. Eran cosas que decías... ¿Cómo puede ser posible que jueguen así? Sí. Entonces... No... No era algo que... Que dijeras... Uy, no. Este... Juegan de la Shed. Pero pues tampoco jugaban... Tuvieron torneos... Más o menos. No tuvieron torneos tan buenos. Sinceramente. Para mi gusto. Porque siempre que hay este... Llegan a una final... O se gana un campeonato. Como lo fue en el 2011. Se vienen como épocas muy de miseria para Pumas. Muy de la chingada. Tornos muy culeros. En donde no dan una... No hacen buenas contrataciones. Porque eso era lo que caracterizaba Pumas, ¿no? Que caracteriza... Contratar buenos extranjeros. Que arroparan a los jóvenes de la cantera. La cantera ahorita es una... Mierda. No han... No ha salido ahorita a Robalcaba. Para el de contar. Gallardo fue el último que... Más o menos. Ahí... Se valió la pena de... De después, ¿no? Del campeonato del 2011. Pero de ahí... Este torneo... Con ese plantel... No se veía mal. No jugaba tan mal. Llega Dani Alves... Y parece que le vino a darle la madre a todo. Porque lo metían... Noventa minutos... Aunque estuviera jugando de la chingada. Yo me acuerdo del primer proyecto contra el Mazatlán. Y ya les decía... No, es pinche mentira. De jugador y... Varios. Yo... O sea, de X, ¿no? Ya... Veo los resultados. Pero ya no es algo que me duele. De llorar porque perdió Pumas. No. De hecho, no tengo una playera de Pumas. Me compraría alguna. Con el nombre de... No sé... Aerial o de... O de Chandra, ¿no? De la femenil. Porque ya... Pues soy más apegado al... Al equipo femenil que al varonil. El femenil, que ahora vamos a ello... Tampoco es que... Sea puta. Gran plantel, ¿no? Entonces... Le vino a darle la madre a Dani Alves al plantel. Esto que tenía... Porque se adaptó el equipo a Alves... En forma de ver... Y no a Alves al equipo. Entonces... Le vino a darle la torre. Jugaban ya muy mal. No generaban... Tantas ocasiones de gol. Jugaban muy mal. O sea, ver un partido de Pumas era doloroso. ¿No? Para un aficionado, me imagino, de Pumas. Besos de corazón y lo que sea. Era muy feo. Ver un partido de Pumas. Y... Pues vino Dani Alves. Se supone que iba a revolucionar. Y... Digo... No tanto. Porque es un jugador de 39 años. Ya es... Ya... Leyenda, ¿no? Porque... Este... La trayectoria pues no la tiene de... Irmán, ¿no? Pero... Sí, sí. No... No funcionó. Dio como dos pases de gol. Les digo, no. Ya no veía tanto los partidos. Este... Pero no es... No es que rindiera. El equipo no rindió. Te goleó América. Y... Perdiste contra Cruz Azul. Perdiste contra Chivas. Perdiste contra Chivas. Sí, no me equivoco. Sí. Sí, perdiste. Sus tres clásicos los perdió. Dices... De los peores torneos. Para mi gusto. De Pumas. O de lo peor que me ha tocado a mí. Ha sido horrible. Se viene... Bueno, se acabó ya... Para los aficionados de corazón. De Pumas. El campeonato. Y yo no sé por qué la gente pedía que clasificara el repechaje. Yo no sé por qué la gente pedía que... Que todavía se podía. Y Esperanza. Jugaban de la chingada, gente. O sea... ¿A qué iban a ir a repechaje? ¿A que los humillara un pinche equipo? No sé. ¿Quiénes entraron a repechaje? León. Toluca. Juárez. Cruz Azul. Cualquiera de esos equipos. Tigres. Necaxa. Tigres. Tigres que es un huevo para Pumas a veces ganarle. ¿Que te humillara uno de esos equipos? ¿En repechaje? ¿En serio, gente? ¿Eso pedían? Bueno. Cada quien sufre como quiere, ¿no? Se acabó el torneo. Va a llegar Tuca Ferretti, que ya es un hecho. Y dicen que es su auxiliar, Memo Vázquez. Dos viejos conocidos de la institución. Campeones. Que ya fueron con Pumas. Pero. Pues es que era lo mismo. O sea, la gente está muy ilusionada. Pero era lo mismo que se decía con el plantel, que llegó este torneo que acaba. Y la gente se ilusionaba. Y la gente se está ilusionando con este técnico y con Memo, con la posible llegada de Memo Vázquez como auxiliar. No sé si ya sea un hecho. Lo que dicen que ya es un hecho es lo de Tuca. Pero la gente está ilusionada. Pero de verdad, ¿vale la pena ilusionarse, gente? O sea, puede que no funcione. Por más que sean gente ya conocida en la institución, que ya estuvo en la institución y fue campeón. Eso no te garantiza que vaya a ser un buen torneo el que sigue, o que vaya a aprovechar los jugadores que tiene, o que vayan a llegar. Entonces, para mí es como una, pues está ahí, ¿no? En el aire. Puede que funcione, puede que no. Obviamente, pues, aficionado de Pumas, él quisiera que funcionara, ¿no? Pero no es un hecho. O sea, sí vale ilusionarse lo que quieran, ¿no? Pero después no estén jodiendo al rato con que, no, ¿para qué lo traen? Ya es cartucho viejo el Tuca Ferretti, ideas viejas, miles de comentarios, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno sea que llegue Memo Vázquez. Entonces, digo, a la cabeza tampoco se me viene un técnico que pueda contratar Pumas, porque Pumas siempre ha padecido de dinero. Siempre, siempre padece de dinero. Este, pero bueno, ya está. Ojalá le vaya bien al Tuca. Ojalá y aproveche el plantel que tiene. No sé si Daniel B.C. se quede. No sé por cuánto firmó, creo que por un año. Pero yo no sé, pero Daniel B.C. ahorita, en este momento, yo no sé qué ha de pensar. Pero si no lo convocan con este torneo que acaba de pasar a la Copa del Mundo, se va a estar dando de topes en la cabeza este Daniel B.C. Que dicen que es muy probable que lo convoquen, pero todo puede pasar, ¿no? Pero sí se ha de estar dando una de golpes, así como de en dónde vine a dar, en qué pinche plantel vine a dar. Porque le fue muy de la chingada a Pumas, siendo sinceros. Ahora, que le vaya bien, esperamos al Tuca. Pasemos a la femenil. La femenil, su tope, son octavos. De ahí no ha pasado más allá. Porque siempre o se topa con Rayadas o se topa con Pachuca. Desde que yo la sigo, que es desde el 2018, y han llegado a Liguilla, las veces que han llegado a Liguilla, ahí contra Chivas, que fue la última vez. Y se le pudo competir, pero era Chivas, ¿no? Chivas que fue campeón en ese torneo. Que son las actores campeonas, si no me equivoco. Y se le compitió. Bien ahí, ¿no? Pero no le compites a los equipos del norte. No le compites a Tigres. No le compites a Rayadas. A Pachuca en torneos se le ha competido y se le ha ganado incluso. Pero todavía falta ese salto de calidad, de contundencia, de jugadoras que te resuelvan un partido cuando entren. Y de que una técnica te meta a las jugadoras que son necesarias. Porque Ileana... O sea, ¿qué les dije? Ileana tenía los refuerzos y no los metía. O sea, hubo refuerzos en su época de Ileana que pasaron sin pena de gloria. No las metía. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchos rumores de por qué no metía a las jugadoras. Yo llegué a oír en alguna ocasión en cantera, cuando eran los partidos ahí, a una madre que decía que... que cómo era posible que su hija se rompiera a la madre en los entrenamientos. Ileana no la metía. No lo sé. A lo mejor se jugaba mal la muchacha. A lo mejor... No sé. Pero lo que era un hecho es que Ileana no metía refuerzos que llegaban. Y que muchos refuerzos se fueron. Y que no... Un caso reciente, la hermana de Marilyn Campa, Ana Campa, jugó como 15 minutos. O menos. Y se fue de la institución. Creo que ya ni juega a fútbol la muchacha esta, Ana. La que sí siguió fue Campa. Pues obviamente ella sí jugaba y sí rifaba, ¿no? Pero su hermana pasó sin pena ni gloria, como muchas otras. Muchas otras que si tú eres seguidor de la femenil, sabrás, ¿no? Como en este torneo que Heidi no la meten. La nueva portera que llegó. A pesar de los errores garrafales que ha tenido Miriam. Sí, Miriam. Miriam Olmos. Que es la sustituta o segunda portera, se podría decir. Después de Melanie. Yo no sé por qué no meten a Heidi. La metieron en el primer partido de este torneo. Y hasta ahí. O creo que otra vez jugó en otro partido. Pero pocas han sido sus apariciones. Y Miriam, o sea, ha tenido errores garrafales. Donde dices, o sea, ¿cómo la siguen poniendo con esos errores tan cabrones? Porque han sido errores que te han costado puntos. Y dices, cabrón, pues no rendiste. Pues metes a las que sí, ¿no? O mínimo que se muestren. Porque no hay, a veces ni se muestran, como les digo. Y se van. Pero el caso de los revuersos con Pumas Femenil. Sí es muy marcado que llegan y no jueguen. Chandra no ha visto minutos. A veces la mete de titular. A veces no. O sea, no sé los planteamientos a veces de Karina. La actual técnica de Pumas Femenil. Son medios, pues no sé, medios pendejos, ¿no? Para mi gusto. O sea, mete a veces a Dinora. Cuando la tuviste que meter en el primer, digo, en segundo tiempo, ¿no? Acabando el primer tiempo. Y ibas abajo en el marcador. Y la meten al 70, al 80. Y es como de, mames, tampoco es, no sé, Alex Morgan, güey. No mames. Entonces, ojalá se quede a Dinora Garza más tiempo. Pero no sé, no sé qué va a pasar. Este torneo todavía le sobran dos partidos a la Femenil. Van contra América. Y luego contra América en Coapa. Y Atlas en Ceúl. De ellas depende que clasifiquen a la liguilla. De ellas, este... Pues depende de su clasificación. No hay de otra. Tienen que ganar esos dos partidos. O mínimo empatar contra América. Y ganarle a Atlas. Que no es cosa fácil. Como está jugando el equipo. Está en veremos, ¿no? Y se tienen que ir jugadoras, sí o sí. Porque hay jugadoras que están ahí como de... Ya tienen tiempo ahí y no se han ido. De Neva. Viviana, fíjense que no. No se me hace tan mal. O sea, sí rinde. Así está en Once Ideal varias veces de la jornada. No se me hace mala. Marilyn Díaz. Irse Delgado. Zabaleta. Diana Gómez. Lucy. Lucía Rodríguez, hermana de Geno Rodríguez de la... Gero Rodríguez de la Faronil. También, digo, no es tan mala. Era como su hermano. Pero no rinde. Este... ¿Quién más? Pues así a primera... Dani García también se tiene que ir. ¿Quién más? ¿Quién más? Chavero. Chavero es una jugadora de selección que... Tiene conducción de balón y velocidad. Pero muchas veces se tarda en pasar el balón. No pasa el balón. Es algo que le han criticado mucho y que no sé. No sé si no lo hablen con ella o qué pedo. Pero le cuesta un huevo a veces soltar el balón. Ella también, para mi gusto, se tendría que ir. O sea, medio plantel se tendría que ir. ¿No? Así como luego lo han hecho Mazatlán o Cruz Azul. Porque cada torneo, cada fin de torneo, despide en medio plantel o más. Yo creo que le hace falta eso a Pumás femenil. Y que se refuercen bien. Digo, a comparación de un refuerzo de la varonil a la femenil. Yo creo que con un refuerzo de la varonil te traes como dos de la femenil. O hasta tres, ¿no? Entonces, si es como de... Y es cosa de la directiva. Ojalá y hagan algo bien. Ojalá y clasifiquen y hagan un buen papel. Se mueran de algo. Como contra Chivas, el pasado torneo se murieron de algo, por lo menos. Ojalá. Porque, en general, la institución está muy de la chingada. Y el otro dice Pumás Tabasco. Que Pumás Tabasco, desde hace un chingo, viene valiendo... Siempre está en los últimos lugares. Siempre que veo... Va perdiendo en los partidos. O perdió. Es raro que gane Pumás Tabasco. Pues es como el X, ¿no? El apestocito de Pumás. De las categorías de Pumás. Es como el apestado, para mi gusto. Pero, este... Tienen que hacer algo. Tienen que reforzarse bien los equipos. Si es que quieren ser protagonistas. O ganar algo, chingada madre. Digo, a la varonil, más o menos ahí va. La femenil, le falta un chingo, un chingo. Porque Pumás está acá. Y Monterrey, Chivas, Tigres están hasta acá. O sea, hay un mundo de diferencia. Les falta mucho a Pumás femenil. Nunca le han ganado Tigres. Porque solo han empatado. Una vez. A Monterrey se le ganó una vez en cantera. A Chivas, pues, también se le ha ganado. Pero no puedes vivir de eso. Tienes que ir más allá. Tienes que ganar ese partido para ir a cuartos de final en la liguilla. Porque, pues, obviamente, por un torneo la ilusión está, ¿no? Pero, pues, también tienen que mejorar. Pero, bueno, eso lo dice un aficionado. No quiere decir que sea la realidad. Y, pues, hasta ahí. Hasta ahí lo que... Mi opinión. De Pumás. Aficionado. De la femenil. De la varonil. ¿No? Dos, dos. Estoy al pendiente. Nada más. Pero, este... Eso ha sido todo. Digo, si tú eres fan. Y ahí. Coméntame. No, güey. Estás mal. Esto no, güey. Esto, esto. Coméntame. Nunca me comentan. Pero comenten. Los veo luego. En otro video. Ha sido todo por el de hoy. Yo soy Paul Hernández. Como ya lo vieron. Nos vemos en otro video. Bye.